Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí le voy a dejar una pequeña reseña del bloqueador sunscreen. Lo he usado en tres oportunidades y es uno de mis bloqueadores favoritos porque no deja la cara grasosa. La deja con una sensación aterciopelada, más bien parece que fuera un primer. Parece un gel transparente, como lo ven aquí. Deja la piel súper suavecita y la verdad que lo recomiendo. Sin embargo, también tiene sus cosas negativas. Y primero es el precio, pues lógicamente está más elevado que los demás bloqueadores. Y segundo, bueno, particularmente me ha pasado que por casualidad cojo o me rasco mis ojos, mis párpados. Y por casualidad cae el bloqueador en mi vista, pues me empieza a arder y mis ojos se ponen rojos. Impulsándome a que pues me tenga que lavar la cara, ¿no? Para que deje de arderme. Bueno, eso es lo único malo. Bueno, lo demás está súper bien. Es un buen bloqueador. Me encanta cómo deja la piel. Y se los recomiendo. Solo tengan cuidado con lo que les mencioné. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Un beso. Chau. Chau. Chau.